La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño, FASEA, acorde con la educación como factor determinante del desarrollo regional que oferta los programas de administración de empresas, economía, comercio, contaduría y mercadeo, además de siete especializaciones y tres maestrías, logró el registro calificado de algunos de estos programas para las extensiones. Ya hemos obtenido del Ministerio de Educación los registros calificados para ofertar el programa de economía en Túquerres, los programas de mercadeo en Túquerres e Ipiales, el programa de comercio internacional en Ipiales y están en proceso los registros calificados para ofrecer economía, administración y comercio en la ciudad de Tumaco. El proceso dispendioso se cumplió a cabalidad con la visita de pares académicos que reconocieron las condiciones óptimas para estos registros. De aquí en adelante ya corresponde a la administración central y sobre todo a los alcaldes de los mencionados municipios agenciar los recursos necesarios para que se puedan ofrecer estos programas en unas condiciones óptimas de infraestructura. Lo que corresponde a nosotros en cuanto al talento humano y en cuanto a la parte académica está garantizado como lo estuvo en algún tiempo cuando estuvieron abiertas estas extensiones. La extensión de Túquerres cuenta con una infraestructura moderna y la administración central trabaja para asegurar las mismas condiciones en Ipiales y Tumaco. ¡Gracias!